Preparación física Métodos específicos de entrenamiento Método por repeticiones de intervalos largos Dentro de los distintos métodos específicos de entrenamiento, en este vídeo se va a mostrar el método por repeticiones con intervalos largos. Sus principales características son que cada repetición está comprendida entre 2 y 3 minutos a una frecuencia cardíaca máxima del 90%, con descansos entre repeticiones de 10 a 12 minutos, reduciendo la frecuencia cardíaca por debajo de 100. El entrenamiento deberá tener un número de repeticiones entre 3 y 5. En total durará aproximadamente 45 o 50 minutos, pudiendo llegar a una hora de entrenamiento. Con este método se entrena la vía energética mixta aeróbica-anaeróbica. Se mejora la resistencia de corta duración y se consigue una compensación de la concentración de lactato. A continuación se muestran las tomas de la frecuencia cardíaca de 5 sujetos en un entrenamiento para comparar y estudiar sus comportamientos. Es un entrenamiento que comprende 5 series de 3 minutos al 90% y 10 minutos de descanso tomando pulsaciones al final de cada repetición. Esto quiere decir que se hacen 2 tomas por serie, una al final del esfuerzo y la otra toma al final del reposo. Este entrenamiento está llevado a cabo por alumnos de TAFAD Madrid que comprenden edades entre 20 y 23 años, por lo que la frecuencia cardíaca al 90% deberá estar en torno a las 185 y 190 pulsaciones aproximadamente. Las pulsaciones tras el descanso deberán estar comprendidas en torno a la frecuencia cardíaca tomada antes del entrenamiento. En general, los sujetos 2, 3 y 4 están en las cifras correctas según sus características tomando la media total. Pero fijándonos en cada toma, vemos por ejemplo que el sujeto 3 tiene una subida progresiva de las pulsaciones en cada toma llegando a 200 pulsaciones tras el esfuerzo y no siendo capaz de bajar de 100 tras el reposo. Es una situación normal y esto indica que únicamente debería acostumbrarse a este método de entrenamiento para controlar mejor sus pulsaciones, en comparación con el sujeto 4 que consigue reducir de manera correcta las pulsaciones tras el reposo. Por otro lado, observamos que el sujeto 1 no es capaz de bajar las 100 pulsaciones tras el reposo y sin embargo no hace una toma por encima de las 200. Esto significa que es una persona físicamente muy activa pero acostumbrada a un esfuerzo continuo durante duraciones largas, por eso no baja tanto las pulsaciones. Por último, observamos el caso del sujeto 5 que no es capaz de subir de 170 pulsaciones tras el esfuerzo y reduce hasta 70 a 80 pulsaciones en reposo. Esto se debe a que es una persona muy activa físicamente también pero al contrario que el sujeto 1, sus esfuerzos de entrenamiento son aeróbicos en su mayoría pero teniendo esfuerzos anaeróbicos y tiempos de descanso, por lo que está acostumbrado a bajar las pulsaciones rápidamente en los reposos y mantenerse en una media durante el esfuerzo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.